La comunidad que se nota el aprecio que le dieron los sacerdotes, de base pues esta comunidad, el solo hecho del nombre del barrio, fue también por idea de uno de los sacerdotes, entonces la comunidad tiene una gran acogida al sacerdote y eso pues le brinda a uno la certeza de que no va a caminar solo. Bien, esta parroquia Nuestra Señora de la Paz se encuentra ubicada en el barrio Santander y comprende cinco barrios, básicamente estamos ubicados en el centro del barrio Santander, está el barrio San Jorge Central, está el barrio Eduardo Frei, está el barrio El Libertador. Esta parroquia comenzó siendo parte de la parroquia de las Cruces, en el año más o menos 1932 empezaron a sentarse partidas con el padre Rafael Borta, después el padre, sube el padre Eugenio, luego duró muchos años, un muy conocido y muy amado sacerdote de la arquitectura de Bogotá, que es Monseñor Bernardo Sánchez, que es el fundador también de la Comunidad Hermanas de la Paz, y básicamente es por esa realidad que esta comunidad tiene el nombre de Nuestra Señora de la Paz. En el año 1948 ya comienza a ser comunidad parroquial y de eso pues ya llevamos 76 años. Yo llegué hace menos de dos meses a esta comunidad parroquial. El reto fundamentalmente, por así decirlo, es tratar de trabajar en primer lugar con una comunidad muy flotante, que es toda la parte de trabajadores. Hay un gran sector de venta de artículos de motocicletas y motocicletas, es un gran sector, está una plaza de mercado grande, y generar pues toda una confianza y todo un trabajo con, pues en primer lugar con todas las realidades propiamente de la parte comercial e industrial. Y al resto pues de igual manera tratar de ver cómo se, por así decirlo, recuperamos los sectores parroquiales, todo lo que es la parte residencial, y hacia ello estamos tendiéndose. Ha sido una experiencia muy interesante, algo retadora. Tal vez ustedes ya se dieron cuenta un poquito, tenemos una dificultad grande con la humedad. La casa nuestra es muy antigua, la humedad ha hecho demasiados estragos. Entonces realmente esa parte inicial ha sido difícil, y pues por tanto también todo lo que es en seres, etcétera, todo está bastante, bastante quedado y hay que empezar a trabajar en esos puntos. Estamos mirando precisamente con el COPPAI y con el EPEM precisamente qué actividades podrían ser para generar esa de pronto colecta general que podamos hacer a través de fiesta patronal, peregrinaciones, hacer posibles rifas. Ya iremos viendo qué otro escenario para poder lograr seguramente poco a poco ir generando recursos y ahorros para mejorar. Está asumiendo un boletín parroquial ahorita para la Semana Santa, tratando precisamente de invitar a todos los que son sectores más lejanos a que se sientan precisamente parte de la comunidad parroquial y repartimos casa por casa, puerta a puerta, un boletín que dé a conocer al párroco, que dé a conocer también lo que la comunidad parroquial hace, lo que esperamos hacer, también unidos al plan pastoral de las Artigües de Bogotá, que es también una manera de empezar también a hacer misión. Esta tarde decirle a la comunidad, miren, estamos yendo hacia ustedes y esperamos que nos acojan y que podamos hacer un trabajo pastoral muy bello con todos. Primero hay una comunidad que acaba precisamente de terminar la ESAI, 25 personas, un grupo, dijéramos que es el que está formado. También el año pasado, con el apoyo del padre Raúl, que era el párroco anterior al que sucedió, él trabajó también con la vicaría, un grupo de parejas que estamos tratando de ver hacia dónde vamos a llevar un proyecto en esa línea. Hay un grupo de ministros de la comunión y un grupo de catequistas, de seis personas realmente. Y desde allí nos toca empezar a ver por dónde más empezamos a renovar trabajo parroquial y de grupos. Invitar a toda la comunidad de estos barrios que conforman la parroquia Nacional de La Paz a acompañarme en este proceso que hacemos juntos, el resto pues agradecer a todos y cada uno de los hermanos que también me han conocido de tantos espacios por también estar pendientes y apoyando muchas realidades que también se viven aquí, porque pues en general somos iglesia y podemos colaborar mutuamente. Entonces a todos gracias por el apoyo y por todo lo que podemos hacer de aquí en adelante en la mejor consolidación de la comunidad parroquial.